¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Hoy mire, vamos a divertirnos un rato en el FIFA 18 Vamos a ver si encontramos rival, la verdad es que llevo intentando grabar el vídeo 15-20 minutitos pero he tenido problemas empezaba a jugar los partidos empezábamos muy bien, tal y se me desconectaba me pasó 3 o 4 veces y no sé, a ver estoy viendo que este tiene un buen media punta tiene a Tulalan en el centro tiene un buen defensa y un buen delantero va a estar complicado yo realmente tampoco tengo tan buen equipo y bueno, lo que os decía que me fallaba la conexión y lo peor de todo es que Castillo, que lo tengo de alquiler me contaba eso como partido para su alquiler y luego se iban ellos perdían ellos la conexión y... ey, cógela perdían ellos la conexión y no me daban tampoco puntos a pesar de llevar casi casi el partido entero vamos ahí con Manu Trigueros a defenderle hay que tener cuidado que bien este es el media punta bueno tiene ahí también a Tulalan este chaval parece que con... ¡ah! no quiero hacer... ey, eso es lo que no quería hacer una entrada absurda vamos ahí con Castillo que corre bastante se la metemos a Adrián y... tenía que haberse la dado por arriba a ver él está haciendo lo que nosotros normalmente hacemos mover bien el balón y que... y que el rival se desespera un poquito él tiene mejores jugadores para mover el balón aparte la disposición táctica él con Tulalan ahí en el centro y otro de media punta puede moverlo mejor venga Castillo bueno no es lo que queríamos hacer y de hecho nos sale bastante mal Castillo controla ahí el balón vamos a cambiar de banda venga ahí no parece grave va a seguir jugando pues que perdiese a Tulalan nos venía bastante bastante bien porque que su mayor pilar del centro del... ahí en el centro vamos ¡ah! su mayor pilar que estuviese lesionado fuerte y tuviese que grabarlo nos venía de lujo vamos a ver vamos a cambiar otra vez de banda aquí al lateral uy al lateral al interior a Costa y una pared muy bien muy bien se la damos a Costa otra vez ¡ah! no va a llegar ese es el defensa oye eso es eso es cesión cesión al portero eso no puede ser a ver a ver con qué nos defiende él yo creo que está defendiendo bastante con la máquina tenemos que aprovecharlo y vamos a moverle ahí bien ¿por arriba? a Castillo corre Trigueros ahí a ver yo por suerte estoy jugando con dos medios centros en ese sentido es un dos contra uno porque realmente Tulalán vale abarca mucho pero no puede no puede abarcarlo todo el lateral ¡ah! que cortita el lateral quería dársela no, no, no no quería tirarme al suelo no puede tirar no puede tirar bien, bien, bien bien, bien ¿pero qué haces? ¡chico! ahí a Trigueros no se la quitas tan fácil vale damos a Castillo ¡ah! que rabia ¡Dafont! cambiamos de banda bien Costa de cara no ahí no era el juego tiene está claro que el juego tiene que pasar por Manu Trigueros que es el es el que tenemos ahí de calidad quería sacar el portero porque no me fiaba ni un pelo y no me gusta nada el el corner ¡eh! Trigueros saca sin faltas sin faltas sin faltas vale, vale, vale pero sacala ¡Dafont! vamos no tira no tira a la primera un giro y venga para casa y está jugando de delantero con un medio centro creo que es bueno pues a remontar a remontar el partidito se nos pone se nos pone en contra como en el último partido vamos ahí con Castillo se me está lagueando un poquito y llega ¡no! ¡qué mal! venga Trigueros se me está lagueando el internet me está yendo bastante mal pero yo creo que del mío no es no estoy teniendo problemas con otras cosas de casa que si el ipad que si tal ahí ¡no! fuera de juego saca muy bien ahí nos va a tocar hacer un cambio vemos que algo no está funcionando este chaval sabe jugar mueve bien el balón Adrián no llega ahí uff si llego si llego a hacer simplemente presión la perdía yo creo tengo que estar tratando de adelantarme a los movimientos del contrario porque es que me está yendo a trozos vaya cagada amarilla manutrigueros pero no me fastidies hombre un cornercito ahí castillo la vuelve a abrir Adrián se la damos fransolo fransol perdón tenía que haber tirado con Adrián no lo veía claro vamos a darle al menú de pausa y voy a hacer un cambio a ver no Adrián no a Rodríguez vamos a meter a Mena no aquí a Dani Molina y Dafont se va a cambiar y vamos a meter que pues a este a Gil y por ahora nos vamos así a reanudar el partido dos sustituciones y a ver Manu Trigueros tiene que estar calmadito porque es que si no vale ahora con Costa aquí nos presiona bien ahora ahí así me gusta moviendo bien el balón se la metemos Adrián al hueco y sale con el portero pero todo el rato voy a tener que a ver si cojo Fran solo ahí más para allá amigo vamos Adri Adrián del Deport tenía que ser es que veis me va me va a trozos si me fuese bien la conexión había muchas cosas que no no fallaría es una rabia venga venga no no me pides falta ahí Eliseo Falcón ahí Eliseo no la va a centrar ahí o cortito que va a hacer cortito se la pasamos Adrián muy bien por arriba y cabalgada a ver tenemos que robársela rápido movemos ahí muy bien el balón ahí tranquilo no vaya a ser y cambiamos el de banda vamos a cambiar de banda rapidito y otra vez y a la banda que corra vamos la voy a centrar no adentro no estamos llegando no estamos llegando muy bien y eso se está notando en los remates que estoy haciendo Menef Eliseo Falcón tiene amarilla no vamos a jugárnosla uff que ha sido eso amigos me queda muy poco tiempo ahí Dani Dani Molina para Manu Trigueros se la vamos a dar aquí a Girs cambiamos de banda Costa vamos para allá Adrián se mueven como muy lentos que rabia tenemos que cortar ahí bien vamos a cambiarle de banda uy uy que era lío vale 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 la movemos bien Castillo Dani Molina vale seguimos ahí moviendo el balón se la metemos aquí a Costa y si tiro es que veis estaba saliendo todo el rato con el portero una barbaridad tenía que tirar es que a ver Costa no tiro bien pero oye con Adrián me cayó y para adentro a ver si se la podemos liar otra vez a ver si nos damos cuenta de otra vez que tenga adelantado el portero ah ese pase no fue bueno ahí con Adrián ah que mal tenía que haber tirado el segundo palo vale 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 Tulalán Tulalán amigo mío que parecía que te habías lesionado en la primera parte no 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 casi me la lía fuera 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 sácala hay que despejar voy a despejar Fran Sol Dani Molina sale bien vamos a metérsela al largo allí ah Fran Sol me cago en la leche como estamos Castillo no Castillo no me falles eso Manu Trigueros venga vamos a mover aquí a Costa al lateral al Japo venga Castillo Castillo solo para adentro no controla bien sin precipitarnos Dani Molina no no era la banda Costa Costa que no puede con el culo ya y Manu Trigueros tampoco ese va a ser Costa ese va a ser Costa y otro empate que rabia bueno chavales espero que el vídeo os haya gustado vamos a ir dejándolo por aquí 416 moneditas más y y nada espero eso que el vídeo os haya gustado si es así podéis darle un buen like dejarme un comentario lo que queráis yo estaré encantado de recibiros y que os unéis al carro de este de este maravilloso canal y nada llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!